Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a estos encuentros que hemos venido haciendo, este es como una adición a este ciclo de charlas que veníamos trabajando desde el semillero de investigación en etnopsicología y en teógenos de la Universidad de Antioquia, pues es digamos muy grato para nosotros pues como poder aprovechar y contar pues como con el investigador Mauricio Becerra que viene en el marco del encuentro de la psiquiatría iberoamericano de psiquiatría y pues aprovechando su estadía en Medellín se contactó con nosotros para que miráramos de qué manera podríamos articular alguna acción para esta temporada y cerrar el año pues como con broche de oro. Bueno entonces hoy nos acompaña Mauricio Becerra, Mauricio es comunicador licenciado en comunicación social, tiene un máster en historia de las ciencias de la salud del Fiocruz en Brasil y en este momento se encuentra realizando su doctorado en historia de las ciencias en el CEGIC de la Universidad Autónoma de Barcelona, Cataluña. Su tema ha sido como cómo se ha modulado la experiencia de la psicosis y de las experiencias trascendentes a partir de los enteógenos y cómo se ha digamos llevado eso a la experimentación psiquiátrica, cómo fue llevado a la experimentación psiquiátrica durante la primera parte del siglo XX y bueno hoy nos trae una charla muy amena que vamos a tener como en dos partes, vamos a hacer un receso tipo seis y media para pues estirarnos un poco y luego volver y hasta las ocho de la noche nos quedamos entonces aquí hoy. Entonces bienvenidos, muchas gracias pues por su asistencia y bueno los dejo con Mauricio. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, gracias por la coordinación del evento y gracias a ustedes por estar acá. Les pido, los chilenos a veces hablamos muy rápido, entonces les pido que me interrumpan un poco porque si no me entienden, ya digan. Bueno, ¿cómo llega acá? Les cuento un poco. Bueno, yo estudié periodismo y me interesaba primero el tema de la representación de los discursos públicos de las agencias estatales sobre las drogas, pero ahí hay que hacer análisis de discurso, teorías de la comunicación y no me gustaba más la historia y ahí llegué como a bosquejar en Chile como la emergencia de la figura del toxicómano, o sea, la pregunta fue, después le he leído a Foucault que me gustó mucho, una pregunta fue ¿por qué el uso de drogas fue patologizado? ¿por qué fue convertido en, primero, en territorio de la cicatría, en enfermedad mental? Y de ahí llegué a la historia de la revista médica, a la revista de cicatría y ahí comencé esa búsqueda en Chile. Pero una vez Lima, bueno, ahí te despertó el bichito y una vez Lima me encontré en una librería de viejos con, decía, entre todos los lomos de libros que había, había uno que decía el tercer congreso latinoamericano de cicatría que se realizó en Lima en 1964. Si yo no hubiese metido en medicina, en cicatría, no hubiese cogido ese libro y tomado el libro y ahí empezaba a verlo. Bueno, y ocurre que en ese, lo tomé, lo abrí y ahí descubrí que me di cuenta que supe que en ese año se realizó el 64 Lima en Encuentro, el tercer congreso latinoamericano de cicatría fue para, sobre plantas psicotomiméticas y psicotrópicas del continente, donde llegaron distintos investigadores de América Latina a presentar su investigación en cada país. Y ahí surgió una idea que fue muy rica en la investigación y que, bueno, de esto se trata más o menos eso. El índice que vamos a hacer para que se haga una idea del mapa. Primero, el primer encuadramiento a mediados del siglo XIX como una ventana locura de los efectos del hachís por Moro de Tors. Después, la cicatría experimental, que eso ya inicia en el siglo XX. Ensayos con, la tercera parte va a ser los ensayos con el SD en América Latina, que se inicia en el año 53. La cuarta parte, vamos a ir de un aspecto interesante de estos ensayos, una cosa muy argentina, es que mezclaron terapia del SD con psicoanálisis, con terapia psicoanalítica. Este dato importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en ese congreso que hablaba del 64 en Lima, no invitaron a ninguno de, o sea, los psiquiatras argentinos, Alberto Tallafero, Alberto Fontana, iniciaron todo un núcleo, eran de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, y eran muy conocidos, publicaban libros, y a ese encuentro en Lima no los invitaron, no participaron, o sea, los excluyeron. Entonces, interesante para pensar el tema de cómo las disciplinas, cuando se conforman, en este caso la cicatría, delimitan su espacio de intervención, su campo científico, y definen esto es ciencia, esto es verdadero, esto no. En este caso se ve interesante porque es excluido todo este grupo. Bueno, después voy a continuar con otra experiencia que es interesante en el continente, que es de México, porque el año 55, cuando María Sabina le muestra los hongos silocibe a este banquero, a Gordon Wasson, inmediatamente hay un psiquiatra mexicano que inmediatamente encuadra el efecto de estos hongos como psicosis experimentales. Y vamos a terminar con el Congreso de Psiciatría Latinoamericana en el año 64. Esos son como mis límites temporales. O sea, yo estoy investigando el uso de estas sustancias como herramientas de espacios psiquiátricos. Era mucho antes de la revolución cultural, la contracultura, el año 60, o sea, cuando eran inteligibles solamente como los veían como terapias o vamos a ver cómo los veían. Bueno, ya. El primer parte, Moró de Tors y el encuadramiento como ventana a la locura. En 1845, Moró de Tors era un alienista francés, discípulo de Esquirol, que uno de los primeros que hizo sistematización de los cuadros nosográficos de la cicatría, fundamentalmente a partir de la noción de monomanía. Moró de Tors era un discípulo de este, de Esquirol, y este en 1845 publicó aquel libro sobre el hachís y sobre la alienación mental, en donde plantea un... la primera, o sea, como una primera aproximación de la ciencia alienar, que en ese momento la cicatría se estaba formando como ciencia, empezando a definir las enfermedades mentales, qué enfermedad, qué no, cómo se describían los cuadros. Planteó que el efecto con hachís es como una ventana para la locura para el psiquiatra. Foucault es muy ilusión en ese análisis que hace y señala que es parte de un principio de inteligibilidad que encuadra el efecto de las drogas como locura. Entonces para Moró de Tors, un alienista que está y que consume hachís puede experimentar lo que se siente en la mente de un loco. Y eso implica dos cosas. Uno, a nivel de experiencia, fenomenológico, pero al mismo tiempo implica otra dimensión que es la posibilidad de experimentar artificialmente con esta sustancia para producir cuadros que ellos encuadran como enfermedad mental. Entonces eso abre un campo de investigación muy rico para una ciencia que se está formando, que está abocada a describir la enfermedad mental. Ya. La primera sustancia que aparece en esa época, las principales sustancias que en el sistema médico estaba la morfina, que estaba entrando muy bien como anestésico, la cocaína, la digitalina, la escopolamina aparece a fines del siglo XIX. Y como que la lógica es, después de la estabilización, yo hablo más que el descubrimiento de la morfina como el compuesto activo del opio, hay como una búsqueda de todas las plantas con propiedades, con alguna propiedad que se conozca en la historia, de los relatos de los pueblos indígenas, de los conquistadores, de los misioneros. Entonces hay una búsqueda por el mundo de sustancias que provoca, y tratar de coger la planta, llevarla a los centros del mundo, un trabajo que es interesante, que ahí hay un camino muy interesante a explorar, el tema de la colonialidad de esas relaciones. Y así ocurre que ya se había descrito el uso, por ejemplo, del peyote por parte de los huicholes, de indígenas de la zona en México. Y hasta que en 1886 se lleva en especie Luis Lewin, que es uno de los que hace un libro que se llama Fantástica, en 1926, que es como el primer gran mapa de toda esta sustancia. Él lleva a Europa y extrae alcaloide, que dice que es la mescalina. Después otros trabajos de operaciones, entre otros farmacólogos alemanes, Heffer, por ejemplo, dice que no, que se anula la mescalina, y se sintetiza a otra sustancia y desarrolla lo que es la mescalina. Y SPAD en 1919 desarrolla un proceso químico que permite producirla industrialmente. Y así vemos, por ejemplo, ese frasco de abajo, la mescalina creada por Merck, el laboratorio Merck. Aquí vemos, por ejemplo, un listado de ensayos que se hacen con mescalina, fundamentalmente en Alemania. Primero en Estados Unidos, interesante, por ejemplo, si ustedes conocen a Havelock Ellis, que es uno de los padres de la sexología. En 1897 es como de los trabajos con mescalina. Se hicieron otro en la época, pero más era la perspectiva antropológica, de describir los rituales de los pueblos indígenas. Era un tema más de una mirada antropológica, etnográfica. Ellos no, andan buscando compuesto activo. Entonces, hace las primeras descripciones sobre los efectos, ellos le llaman intoxicación, los efectos de la mescalina. Y en 1913, Maloney Ignauer desarrolla la posibilidad de describir y sistematizar las visiones provocadas por la mescalina. Es interesante en ese momento porque es como la psiquiatría que se está constituyendo como ciencia, haciendo los mapas de los cuadros del delirio, de la psicosis, de diferentes enfermedades mentales. Entonces, se toman mescalina y tratan de atravesar por esa mentalidad racional, sistemática, decana, iluminista, de producir un saber, una verdad, todas las visiones. Entonces, ahí describen parestesia, sinestesia, la micropsia, la macropsia, distintos cuadros que empiezan a ser catalogados como disturbios o síndromes, pero todo es dentro del territorio de la enfermedad mental. El trabajo interesante es rugiar que es un francés que establece cuatro tipos de visión en mescalinica. Tengo acá para avanzar. Y Heinrich Kluber, un alemán, llega a sistematizar el concepto de la iluminación, que en ese momento no se entendía como tal, pero esa idea que viene posteriormente en los usos más en rituales, con esta sustancia, llega a sistematizarlo de una perspectiva racionalista, pero todo dentro de un disturbio de los estados mentales. Y el que llega a encuadrar, a cerrar la noción que es una experiencia occidente nueva, veamos la mescalina, en 1898, planteé que había sido sintetizada, empezó a circular, la gente empezó a probarla. Entonces una experiencia nueva occidente, a estos circuitos científicos que se están armando. Y en 1923 Kurt Beringer, un alemán, define al final los efectos de la mescalina como una psicosis experimental. O sea, lo encuentra dentro de la misma lógica que había planteado Moro de Tors, en ese mismo cuadro. En esta época, en toda América Latina, yo he encontrado solamente un ensayo que se hace, pero con mescalina, que lo hace Humberto Rotondo, que es un psiquiatra peruano, que trabaja en el asilo Pizón La Magdalena, en Lima. Y él hace un trabajo de fenomenología mescalínica y análisis funcional del pensamiento en su curso. En esa época estaba entrando muy fuerte entre las ideas psiquiátricas, la psicopatología de Jasper, entonces como esa nueva experiencia de la enfermedad mental y cómo poder describirla. Entonces ellos también son muy deudores de los test psicométricos que vienen de la época de test de Binet, de los años 20. Y él lo que hace, le da a tres adultos con estudios médicos, estudiantes de medicina, sulfato mescalina en una dosis de 0,40 y 0,30 gramos por vía oral, y le plantea una análisis funcional del pensamiento en su curso, que es, él llama la atención sobre, él quiere hacer una fenomenología de estas alteraciones. Por ejemplo, él describe, es interesante un tema que ahí le llaman como el pensamiento primitivo, que estas sustancias se conectan mucho con el pensamiento de los primitivos, que tienen que ver previo a la formación de un lenguaje. Él lo plantea como que uno tiene una idea, y en llevarla a la conciencia, en convertirla en palabra, en palabra en la lengua española, en nuestro caso, hay todo un proceso y como que la mescalina interrumpe en todos esos procesos psíquicos. Entonces por eso le llama, le está interesado en el pensamiento en su decurso, o sea, cómo se llega a reforzar la idea. Entonces por eso hay una conexión entre los efectos de estas sustancias con como el primitivismo, hablan siempre, como una etapa precategorial, le hablan, previa a la formación de categorías, previa al lenguaje. Como que estas sustancias se llevan a esos estados. Pero ojo, este tipo no encuadra el tema como una psicosis experimental, rotondo, deja ahí su estudio, no hay más ensayos con mescalina que él desarrolla, y él trabaja en el tema de higiene mental, trabaja en el psiquiátrico, otras terapias, y no encontramos otro. Vamos a continuar con Perú, ¿por qué? Porque por lo menos en América del Sur y México, el tema de la cicatría, yo he encontrado más un desarrollo de cicatría experimental en este país. En Argentina, por ejemplo, hay mucho desarrollo de la neurología de principios del siglo XX. En Brasil hay mucho interés de la formación de categorías diagnósticas, pero cicatría experimental, que es lo que vamos a contar, en Perú, va sobre todo, y yo creo, tengo la tesis, quiero trabajar ahora sobre el tema de que tiene que ver mucho con la hoja de coca. Aquí en México, aquí, perdón, aquí en Colombia, que hablaba con un amigo mexicano ayer me decía lo mismo, que la mayor parte de contingentes en hospitales psicátricos desde el fin del siglo XIX era el alcohólico. Y una investigación que hice sobre Chile y Brasil es lo mismo, hasta en Chile se crea la Casa Dorat en 1852 y en 1910 creen que era el asilo-temperancia para... porque el 70%, no, perdón, el 50% más algo de los diagnósticos eran alcoholismo. Entonces, como se crean espacios... Entonces, a la psiquiatría que está en formación, el alcoholismo le da un gran trabajo, una gran demanda de recursos a las autoridades, poder decir que... Porque a mí también opera como control social, porque los efectos que se ven de la hebreidad en las calles, asociados a todo el discurso de la degeneración, que también otro cuento. Bueno, pero en Perú no hay mucho alcoholismo, se cruza mucho el consumo de chich, el chichismo, pero al analizar las estadísticas de los psiquiátricos no hay mucho alcohólico. Pero sí tienen hoja de coca, que consumían en la zona andina, y... ¿Para acullicar? ¿Para acullicar? ¿Para acullicar? ¿Para acullicar? ¿Para acullicar? ¿Cocaína? No, no, todavía no... ¿Para acullicar? ¿Para acullicar? O sea, es verdad, los que producían cocaína en ese momento, que es una historia muy interesante, es... el Estado peruano hizo un proceso de industrialización de la coca y hasta 1905 convirtieron a la cocaína en una mercancía que portaba Perú... ¿Cocaína? Portaba cocaína pura a Merck, que Merck la etiquetaba y la vendía como cocaína alemana. ¿Alemana? 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 Merck. ¿Alemana? Ya, pero vamos ante un poco. Mira, la hoja de coca igual despertó en la conquista problemas, por el efecto, primero le llamaba la atención a ojos europeos que alguien mascando coca con un bolo verde, que es que hay marcado, igual te genera un aliento, pero hasta la primera descripción la hizo Nicolás Monardes, que un sevillano que estaba en Sevilla, donde llegaban todos los productos de la India, hizo una de las primeras descripciones de la hoja de coca, sin conocerla, pero la mencionó en sus primeros tratados de terapéutica. Y se generan distintas controversias, pero igual he aceptado en el consumo de coca en Perú, porque servía para la explotación minera en Potosí. En esa época Potosí correspondía a lo que era el derrinato de Lima. Y en 1794, el primer estudio científico que se hace para la coca es Hipólito Unánue, que es uno de los padres de la medicina peruana, y él concluye que la coca es un beneficio, le hace un determinismo racista muy fuerte, dice que al final la coca está destinada para el consumo de los indios, porque ellos pueden ser explotados en las minas. Bueno, como algo así. En 1847 hay descripción de viajero alemán. El problema de la coca es que, como en toda esta época, se conocía el misterio de la coca, pero la hoja de coca, si tú la transportas, a Europa llegaban secas, perdían las cualidades. Entonces, no fue hasta que en 1859 Niemann sintetiza la cocaína de la hoja de coca que hay realmente los misterios que se tenían sobre las atribuciones de vigorosidad, que te permiten caminar mucho tiempo sin dormir, que se atribuían a la coca, realmente se ven como reales. Y desde esa época había sido un problema el consumo de coca, pero siempre se ha visto como es posible para que los indígenas puedan vivir en la zona andina. Pero en 1913, Hermilo Valdizán, que es el padre de la cicatría peruana, en un artículo publicado, el cocaínismo y la raza indígena, plantea que el mascado de coca es una forma de degeneración y la metáfora que él utiliza a él es como, cuando uno masca coca, como lo acudican, se necesita una ceniza, una cal para producir. Él dice que es el mismo efecto que ahí se está produciendo cocaína y que la boca del... ahí le dice. A ver... ¿Y el profesor no tiene una cocaína? Espérate. La cocaína produce en la boca de nuestros indios, casi como pudiera serlo en las retortas del laboratorio. Hace la analogía de que el mascar coca, las personas indígenas están consumiendo cocaína. Entonces una intoxicación así, que se desperdiga en la raza, hay todo un tema de ideas racistas, obviamente de blanqueamiento de la raza, en todos los países de América Latina. Entonces ahí plantea unos principios de la cicatría peruana a intervenir sobre el consumo de coca, como un proyecto político, se puede decir. Es que en algún sector estamos... Él muere el 27, y en el año 30 comienza a llegar la cicatría. Hasta ese momento la cicatría era bien empírica, no tenía grandes respuestas para los distintos cuadros diagnósticos que ya etiquetaban a las personas. Por eso los manicomios eran centros donde la gente se entraba y rara vez salía. Entonces, ¿cómo hay una emergencia en las terapias biológicas? Primero la paralioterapia. Es como... Para la sífilis, la parálisis general sífilítica, que era el último estado de la sífilis, se había descubierto en 1918, que si le inyectaban malaria a la persona, el aumento de la temperatura corporal, mataba la espiroteca de la sífilis e impedía la progresión de la enfermedad. Una gran cantidad de personas que estaban en los manicomios en esa época eran por diagnósticos de sífilis, en su estado terciario, porque estaba vinculado al tema de la locura. Entonces ahí realmente podían argumentar que con terapias de corte biológico, recordemos que en los años 20 entra fuerte el psicoanálisis para explicar varias otras enfermedades mentales, que es el tema de la conversación, de la terapia, de la transferencia. No se centra en... No tiene la explicación del cuerpo, la biología sobre la enfermedad mental. Pero con la maleroterapia. Después se crea el choque insulínico en el 34, y después el choque cardiazólico. El choque insulínico es quitar la dosis de... A través de la inyección de insulina se genera un choque y genera que la persona tiemble. La lógica de esta enfermedad es que... Y decían que la epilepsia... Las personas epilépticas no tenían esquizofrenia. Y los esquizofrénicos no tenían ni epilepsia. Eran dos enfermedades que estaban con su oponente. Entonces planteaban la cura de la esquizofrenia a partir de la producción de convulsiones. Entonces surge primero el choque insulínico, que las personas tiemblan. Si quieren busquen en YouTube, hay imagen de esa. Después fabrican... Se empieza a fabricar en Estados Unidos y en Alemania el cardiazol. ¿Cardiazol? ¿Cardiazol no? ¿Todavía existe o no? No sé si eso era... ¿En Alemania? Sí, pero no sé si su utilidad era todavía el cardiazol. Y en Estados Unidos se llama metrazol, que es la misma sustancia, y provoca convulsiones. Y después eso termina en la máquina electroshock. Esa es la lógica electroshock. Provocan convulsiones para provocar como una... Cuando tú le preguntas a los psiquiatras cómo funciona el mecanismo. Y cuando tú lees en esta revista todos dicen, cura, pero no sabemos el mecanismo. Es muy interesante. Ya, bueno. Este es el contexto. Y ahí parece Carlos Gutiérrez Noriega que primero empieza a hacer farmacología con distintas sustancias. Por ejemplo, hay una conferencia que da en 1937 en un encuentro de cicatriz en Santiago donde hace... No sé cómo le llaman acá el floripondio, el borrachero. Brucmancia sanguínea, brucmancia áurea, como es el nombre científico. Y en esa época le llamaba a Toé y él presenta una intoxicación con animales. Gutiérrez Noriega, primero un médico que primero trabaja en la laboratoria de farmacología. Ahí hace los ensayos que les voy a mostrar. Después trabaja en el Instituto de Medicina y Salud Pública y después tiene un instituto propio para él hacer todos sus experimentos a partir del 48. Y ahí trabaja mucho el tema de la coca. Ahí estaba muy ya financiado. Él hace... Él plantea... Como primero vimos que tenían esta sustancia, el cartasol, que provoca epilepsias, entonces como el psiquiatra dice ah, puedo provocar epilepsias. Entonces empiezan a probar distintas sustancias que provocan catalepsias y catatonias experimentales. Entonces proba catatonias experimentales con cocaína, con exclinina, con nicotina. Y esta es la presentación que hace sobre el... ¿Es el feripondio? ¿La catatonia había sido escrita en el 74 con Kaulman? Es cuando la... Es interesante porque un cuadro diagnóstico que solo aparece dentro de instituciones psiquiátricas. O sea, no hay cuadro de catatonia diagnosticado por fuera del asilo. Nadie llega... Hoy tengo una catatonia. Es solamente cuando aparece la institución asilar empiezan a aparecer cuadros de catatonia que las personas se quiesan... Ellos lo llaman una posición fija... Bueno, se me olvidó el nombre exacto que le dan. Ya. Y el 21 ya hay científicos que empiezan a hacer catatonias experimentales con sustancias. Que Jung y Baruch. Entonces lo primero hacen con Cuyi, que es dejar a las personas en situaciones fijas, en posiciones fijas. Y Carlos Gutiérrez Noriega hace con perros, con esos cachorros. Y él define la catatonia experimental como esa función. Por ejemplo, ahí deja ese cachorro... El estado que se describe es flexibilidad seria cuando la persona se queda quieta. Y lo deja por largas horas así. Hay un gato que lo deja en la misma posición, incómodas. No sé la imagen de esos perros de abajo. Igual para mí es súper triste. No sé qué te han estado sintiendo. Bueno. Y él hace la relación entre distintas sustancias, pulvo, capnina, cocaína, nicotina, estignina, para provocar distintos cuadros. Con la coca se explaya a partir del... El 38-39 se estudia con la coca, pero vuelve el 44 a full con instituto, con un equipo de investigación. Esto lo vamos a hacer rápido por la hora. Y hasta que el 47 publica el libro Estudios sobre la coca y la cocaína en Perú, porque él quiere demostrar, haciendo todos estos ensayos... Espere. Espere. Ya, eso. Él inyecta cocaína en animales porque dice que, como ellos asumen que el mascar coca produce cocaína, entonces él dice, yo puedo hacer experimentos de laboratorio pequeños, dosificados, donde te pueda mostrar, en corta escala, el efecto de largo plazo que produce el mascado a coca. Y, por ejemplo, él produce catalepsia experimental y epilepsia experimental con cocaína, y catatonia, que es una posición fija, que, por ejemplo, lo hace con este mono, que es interesante, que también trabaja con perros, con gatos. Es interesante porque también tiene que atrever otra variable que tiene que ver con, si uno quiere hacer historia de la ciencia, que el uso de animales como objeto de experimentación. O sea, hoy día se supone que se hacen muchos ensayos con ratones porque se supone que los ratas tienen mucho parecido con nosotros. En esa época se hacían con gatos, con perros, él lo hacía con artrópodos, con insectos. Y, esto es interesante, que es un mono amazónico, que él toma y empieza a inyectar dosis de vía 20 miligramos por kilogramos de peso por vía subcutánea diarias. Y él, al tercer mes, prueba que el mono, primero desarrollan convulsiones, después desarrollan estados de catalepsia y, en un momento, el mono se queda pegado. El tercer mes de la, uno de los monos que estaba ensayando, se queda ahí colgado en el techo y dura como dos horas en esa posición. Entonces, él llega a decir, no, también la cocaína produce catatonia. Entonces, no sé, estoy tratando de describir cómo los psiquiatras, a través de diferentes procedimientos, herramientas, vuelven sus prácticas para que dicen que son científicas y producen tal efecto y armonizando animales en condiciones de experimentación que hoy día... Es interesante porque él publica muchas fotos al principio de sus experimentos con animales y después ya deja publicar y ya empieza a publicarse los gráficos, los cardiogramas, los electrocefalogramas, como que desaparecen un poco esas imágenes tan directas de sus primeros trabajos. Entonces, lo que quiero ver es cómo los psiquiatras empiezan a producir un relato, una verdad sobre distintas experiencias y lo hace con cocaína. hasta que en 1947, no sé si ubican ese cactus que está ahí, el cactus San Pedro, le llama, hace un día se le llama el nombre científico Trichosereus Pachanoi, en esa época le llamaban Opuntia Cilíndrica, y el deber se vio... Carlos Guterres Noriega era el norte de Perú y le ha llegado la información en Lambayeque, en la zona norte, se consumía San Pedro por chamanes y entonces, ojo, él hasta ahora había producido catatonias experimentales, catalepsias experimentales y epilepsias experimentales. Y con esta sustancia había la posibilidad de producir psicosis experimentales. El concepto de psicosis, en esa época, yo creo que se puede igualar al concepto que tenía Moró de Tors en 1848, como una ventana a la locura. O sea, cuando uno revisa cómo explican, ellos describen los distintos cuadros diagnósticos de distintas enfermedades mentales de esquizofrenia, siempre en la relación hay un momento de un estallido de la locura en estado psicótico. Entonces, la psicosis es como el centro de la locura. Entonces, si estaban produciendo distintos cuadros sintomatológicos menores, conseguir producir psicosis, igual era un gran hallazgo para un psiquiatra. Y él inteligencibiliza, él dice que hace un extracto del San Pedro, consigue extraer y ensaya con con alumnos. Esta es la primera vez que hace ensayos con personas y lo hace dentro del espacio psiquiátrico, pero lo hace con alumnos. Y provoca una psicosis experimental y lo que, cómo miden, le dan la sustancia. Primero, así describe, no hay una descripción siempre certera de cómo describe lo que es la psicosis, pero esa es la descripción más cercana que en ese artículo que encontré cómo él entiende lo que es una psicosis. Entonces, él la entiende como una perturbación fundamental de la conciencia, la realidad, la personalidad y el autodominio. Entonces, los síntomas alteraciones de la percepción, del pensamiento, de la afectividad y de la personalidad siguen en un curso autónomo que escapa por completo a la autocrítica experimentándose como realidad. Es un texto de San Pedro que dice que extrae el compuesto activo. Es de la zona andina, más fundamentalmente en el norte de Chile, Perú y Ecuador. Ese habrá al sur de Colombia. Es clima seco. Ese yo lo tomé en Chile, en el norte, igual es grueso. Quiero que pongan atención a ese, por ejemplo, ahí describe como las condiciones de experimentación para reseñar que produjo una psicosis experimental, dosis de 5, 22 miligramos, el inicio a las 2 de la tarde de la prueba y los resultados son alteraciones mentales en todos los sujetos experimentados se presentaron perturbaciones mentales, en especial de la percepción, las que empezaron después de un periodo de latencia de 15 a 90 minutos. Todos los casos, sin excepción, presentaron estas alteraciones aunque con variable intensidad, frecuencia y calidad. Él describe las alteraciones que se producen, los cambios de color, la sinestesia. Se me perdió la hoja de eso, pero hay una parte que el contexto de ensayo es una habitación blanca, vacía con una cama, donde la persona le dan el extracto de punta cilíndrica y está el médico mirando el pulso, la pupila, las 8 horas que dura el experimento. Entonces es interesante porque ellos llevan, los psiquiatras llevan al laboratorio estas sustancias para tratar de generar un cuadro de experimentación neutro, limpio, sin otros contaminantes, pero ellos no asumen que están en un espacio psiquiátrico produciendo un cuadro sintomatológico. Pero es muy interesante porque, espero que, aquí no lo alcancé a poner, pero lo otro anterior, esto repite la idea del contexto de experimentación es como un espacio blanco donde está el psiquiatra. En este ensayo, por ejemplo, en un momento él está midiendo el pulso al estudiante, le dice, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, no, me siento bien doctor, pero no cambio tanto de colores. Entonces el tío estaba viajando ahí, pero él, entonces todas las descripciones que él hace, dice, no, ¿qué ves? Veo un castillo, veo una luz. Entonces, toda la narración que hay, él la va transcribiendo como dentro de estos cuadros de distintas enfermedades mentales. Ya, la apuesta de estos psiquiatras, todos esos caleidoscopios que los que han experimentado, describirlos racionalmente, cuál va primero, cuál va después, en un orden así, es delirante, el proyecto teórico es interesante, pero, bueno, pensaba como, hay que hacer un intermedio luego, creo que igual pueden haber preguntas a esta hora. Después vamos a ver el tema de los otros ensayos que aparecen, dije, el 53 aparece el LSD-25, después la Armina, la Silocivina, el Ololuki y el Yagué, los ensayos que se hacen en distintos países de nuestro continente, pero eso es como lo que viene después. No sé, me gustaría que si se abriera ahora el espacio, alguna pregunta, comentarios, observaciones. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte, entonces, de esta charla, de esta entrega. la idea es pues como que, que tengamos un espacio, hasta las 7 y 45, y de 7 y 45 a 8, tengamos un espacio para preguntas, ojalá pues como podamos hacer todas las preguntas y comentarios al final, para que no interrumpamos pues como al expositor, y bueno, continuemos entonces con Mauricio en esta charla. Ya bueno, vamos a partir primero con una historia del, primero describir un poco, cómo surge el LSD-25. LSD-25, bueno, Albert Hoffman, yo creo que la mayoría de ustedes han oído hablar de él, era un químico suizo, que estaba en Basilea, y en 1938, él estaba ya con distintas sustancias, porque él trabajaba con la, ay, con la, la escopo, perdón, la, el cornezuelo de Centeno viene de la, no, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Cuando el cornezuelo, el LSD viene del cornezuelo de Centeno, y el cornezuelo de Centeno, habían sintetizado hace poco, distintos compuestos por el tema de la, lo ocupaban mucho como vaso constrictor. Entonces, entonces había toda una línea de investigación en San, en el laboratorio en ese momento, Sandoz, que hoy día es Novartis, sobre la, sobre la, sobre el, lo, el cornezuelo de un hongo que parasita el Centeno. Eh, la ergotamina. Habían sintetizado la ergotamina, y estaban investigando los usos de la ergotamina, y sacando otros compuestos. Entre ellos, un derivado indólico, eh, el ácido lisérgico, tenía varios distintos tipos, y uno de ellos, el 25. Albert Hoffman, yo creo que igual, él construye el relato, porque igual es interesante, él, él dice que, trabajando en el laboratorio, sin querer, pasó a llevar la sustancia, y volviendo a la casa, se sintió muy incómodo, con mareos, se tuvo efecto, entró, viajó. Entonces, después, lo comunicó a sus jefes, y hizo un ensayo controlado, junto a otros dos investigadores. Eso es el 38. Eh, al principio lo guarda, después, el 38 tiene esa experiencia, y, después le entrega, el SD25, a Werner Stoll. Stoll era un psiquiatra suizo, que era el hijo, del jefe de investigación, en Sandoz de Hoffman. Era un grupito pequeño de investigadores, no era mucha gente. Y, bueno, publican en la, el vética, química, acta, la acta, suiza de química, la, la síntesis del, de la robacina, el 43, y, después publican sobre el SD. El 47, Werner Stoll hace los primeros ensayos, con el SD en pacientes psiquiátricos, y, ahí, Werner Stoll, inteligibiliza el efecto de esta sustancia, la pregunta que tú hacías un poco, como psicosis, esto provoca un estado de psicosis. Eh, estas sustancias, cuesta, piensa el 43, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, suiza está en el medio de Europa, hay una gran, confrontación, y, finalizar la guerra empieza a circular más. ¿De qué forma circulaba? Los laboratorios farmacéuticos, en ese momento, hay otro tema, aparte de los animales, que entra aquí, que te aparecen en la investigación, y que, exige trabajar, es que, en este momento, empiezan a aparecer, que son los ensayos controlados con estas sustancias. Porque los laboratorios producían estas sustancias, y las envían a distintos psiquiatras del mundo, para que las prueben, y le den retorno para decir, hoy, esta sirve para esto, provocar estos efectos. Y ahí van armando los prospectos de uso de estas sustancias. Es bien empírico esto. Primero lo hacen con los psiquiatras más próximos, Hoffman con Stoll, y ya el 50 empieza a ser reciculado. Bueno, en la década del 50, lo llega a probar Humphrey Hoffman, Humphrey, él es un inglés, y él acuña el concepto psicodélico en un encuentro de la Academia de Ciencias de Nueva York, en 1957, presentando esta sustancia. Hay tres cosas interesantes de Humphrey Hoffman. Él la defiende mucho como terapéutica para el alcoholismo. Él se dedica mucho a escribir eso. Y él también, él llega a plantear, recordemos en esa época, la psiquiatría ya estaba, hasta el año 20, la psiquiatría, al igual que las otras ramas de la medicina, trataba de buscar en la anatomía patológica, en daño orgánico, el fundamento de las enfermedades mentales. En el siglo XIX había encontrado cuatro enfermedades asociadas al tema mental, que es la, perdón, habían encontrado cuatro enfermedades que tenían un fundamento biológico, orgánico, que el, Paul Brocke encontró uno, el tema de la fascia, eso fue el, algunas, algunos cuadros de epilepsia. Pero en la mayor parte de las enfermedades mentales no era, no había como un fundamento orgánico. Y, entonces en los años 20 ya empieza a haber una hegemonía del psicoanálisis en el campo psiquiátrico, que es muy, muy grande. Y Hampi y Osmond, en 1957, como viene una vuelta, dice, oye, esta sustancia, que es tan pequeña y provoca tanto efecto, nos da explicaciones para buscar los fundamentos, una explicación endotóxica de la enfermedad mental. O sea, realmente una cosa biológica, no es psicoterapia, no es una tranca en la infancia, todo eso. Entonces, para Hampi y Osmond, el LSD es una posibilidad para realmente volver por el camino para encontrar el sustrato metabólico de la enfermedad mental. Mira, por ejemplo, así Sandoz hace circular la sustancia, por ejemplo, aparece en el final un artículo en una revista médica argentina, dice que Sandoz gentilmente ha suministrado la droga del ICID, le llaman, para realizar este trabajo, y le agradecen. Entonces, los laboratorios farmacéuticos hacen circular sustancias, le llega el retorno a lo que sirve, y ahí van produciendo mercados. El primer ensayo que había encontrado se realizó en Chile, en 1952, Agustín Tellez, que era un psiquiatra que había introducido Kreppelin en Chile. Bueno, es el mapa de este capítulo. Después aparece en otro artículo, que fundamentalmente es como probarlo como psicosis experimental. Hay una tesis muy interesante de Mariategui, Javier Mariategui. Javier Mariategui es hijo de Juan Carlos Mariategui, el indigenista peruano, y este es como un psiquiatra muy importante en el siglo XX en Perú. Y después, como la misma noción de psicosis experimental, se explaya hacia otras sustancias. Por ejemplo, el prospecto de que, así se presentaba el medicamento, el LCD, que permitía la liberación de material reprimido, y provee relajación mental, particularmente en estado de ansiedad y neurosis obsesiva. Este, por ejemplo, el primer ensayo de Agustín Tellez, ahí volvemos al tema de las condiciones laboratoriales, las condiciones que producen estos ensayos. Este fue directamente hecho, ya no con ayudante ni con médico, sino que fue con pacientes psiquiátricos, que algunos se les quitó el desayuno, otros se lo dejó con desayuno, y se le administraron media gama, una gama, y con controles periódicos. Ahí, por ejemplo, hacen un cuadro de los cuadros que aparecen en la sustancia. Estos son primeros. Es interesante porque ellos quieren relacionar los cuadros, los diagnósticos psiquiátricos de las personas, y, por ejemplo, serán las personas que tienen diagnóstica catatonia, catatonía, ebrefenía. Ebrefenía es como, hoy día sería como una especie de, es como demencia precojuvenil, epilepsia, alcoholismo. Hay una tesis, por ejemplo, que encarga Tellez, y donde ahí se ve como, por ejemplo, las condiciones de ensayo, se le mide el pulso, la respiración, la pupila, la marcha, los síntomas reflejos. Distintas formas constantemente, se mide la sensibilidad aplicándole calor o frío a las personas. Todo esto en un contexto de un espacio psiquiátrico. Ahí, por ejemplo, la descripción de la información que estos tratan de hacer neutral. O sea, llegar a este experimento a un lugar para decir, no, están todas las condiciones controladas, y las condiciones, las observaciones se efectuaron en un recinto silencioso. Los sujetos de experimentación durante los primeros momentos permanecieron en reposo, después se le meto en libertad de movimiento, pudiendo trasladarse a otras habitaciones, o a los jardines exteriores. Todos fueron observados ininterrumpidamente por un periodo de diez horas. Los días subsiguientes también fueron entrevistados. Para mayor fidelidad, las producciones verbales fueron registradas mediante un dictáfono. O sea, en control absoluto de todo el viaje de estas personas. Y... Este otro presenta... Este es un ensayo que hace ella. Javier Mariategui, el año 54, su tesis doctoral de medicina es Psicosíndromes experimentales con derivados del ácido ilicérgico. Él dice que... Él llega a la conclusión que el LSD no provoca una psicosis experimental directa, pero sí un síndrome de psicosis experimental. Le baja un poco la categoría. Las condiciones de experimentación, como se pueden ver ahí, no creo que sea necesario leerlas, pero es parecida a las anteriores. Y estos cicatras, ¿cómo están observando esta nueva sustancia LSD? Mariategui lo explica muy bien. Dice... En la alcanza de otras disciplinas médicas, la psiquiatría reclamaba una patología experimental que permitiera producir a voluntad estados mentales, anormales, temporales, irreversibles, como medio indispensable para el conocimiento de las causas, la apreciación de los mecanismos y la evaluación de las acciones terapéuticas de las enfermedades mentales. Entonces el plan de él era como yo doy LSD a alguien y puedo ver cómo se desarrolla una esquizofrenia. En esa época, por ejemplo, se declaraba tanto psicosis experimentales como esquizofrenias experimentales. Y de ahí viene la articulación médica que delimito hoy día, que cuando plantea, alguien lo planteó hace un poco rato, que puede gatillar estados psicóticos el uso de esta sustancia. Abre cuadros psicóticos. El mapa de ensayo, bueno, 53 Chile LSD Agustín Telles, el 55 en Brasil, Eustaquio Portela, en San Paolo. El FAES LA hace ensayos en... interesante porque mezcla LSD-25 con Pervitin. ¿Ustedes conocen lo que era el Pervitin? El Pervitin es la anfetamina que ocupaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, se la dan a los soldados y a los pilotos de guerra. Es una anfetamina. Entonces era un viaje... Esto estaba ensayando anfetamina con LSD en el 55 en San Paolo. Bueno, en Perú, Javier Marategui, el LSD-25. Y ahí aparece un derivado del LSD que aparece en tres ensayos en Perú y uno lo encontró en otro lado, que es el LAE-32. Yo todavía no le he seguido la pista a ese medicamento, qué debe hacer o qué sustancia debe hacer. Tal vez encontremos algo interesante ahí. Pero así volvemos en el CD-25, Clovis Martins. En Ecuador, en 1958, aparece esta figura que es muy interesante. después lo vamos... Espero que aparece. Que es Plutarco Naranjo. No tiene nada que ver con Claudio Naranjo, ojo. Plutarco Naranjo es un farmacólogo y él hace los primeros ensayos que mezcla el LSD-25 con Armina. Armina, si ustedes conocen, una planta con la cual se mezcla a veces para producir la ayahuasca y mezcalina, que él conseguía de los laboratorios. Él se sentó a un ensayo de un tío que después fue experto en alcoholismo. Qué interesante. Que fue un psiquiatra chileno y él experimentó un ensayo encargado por el ejército norteamericano sobre el LSD y estados de deprivación sensorial. O sea, darle el LSD a alguien y dejarlo en situaciones vacías. En esa época ya habían empezado los ensayos del LSD como arma en Estados Unidos por el Servicio Secrético Inglés. En esa época ya el LSD empezaba a ser producido... Había dos lugares donde se producía el LSD, que era Sandoz, en Basilia, en Suiza, y en República Checa, que estaba en la órbita socialista Checoslova, que en esa época se producía el LSD. ¿Lo te has conocido a alguien que asistió a las cicatrías checas? Que yo creo que es un camino muy interesante de ver qué en República Checa para qué produjeron el LSD y qué se hicieron con el LSD. Creo que es un tema interesante. En 63 aparece en Colombia un ensayo que hace Rubén Ardila, que es psicólogo, y él hace un ensayo con el LSD, pero al final las conclusiones de él como no, esto es un tema que provoca psicosis, es un tema de psiquiatras. Los psicólogos no nos tenemos que meter acá. El 64 en Perú, Seguimundo Lusa, interesante porque él hace ya ensayos LSD con inhibidores de la monoaminoxidasa. Es interesante este personaje, Seguimundo Lusa, ¿por qué? Porque él está haciendo ensayos con LSD en esta época y publica varios artículos en distintas revistas sobre distintos ensayos que hace. Era como una figura prominente en la cicatría hasta que mata al amante de su mujer y ningún científico va a seguir escribiendo después lo asesinan, lo meten preso. Y después vuelve a aparecer en la época de Alberto Fujimori haciendo ensayos, lo que llamaba ensayos psicosociales, haciendo estas apariciones de virgen en lugares remotos. O sea, interesante, ese es otro tema, la trayectoria de este tipo Seguimundo Lusa, que parte haciendo ensayos de psicosis experimentales en los 60 y acaba haciendo como experiencias de cicatría social en el épico estilo de Goebbels, producir efectos comunicacionales para tapar las matanzas de la cantuta y lo que todos sabemos que se produjo bajo el gobierno de Fujimori. Incluso él tiene un artículo que se llama, tiene libros que se llaman los ensayos psicosociales y explica todas las metodologías para producir impactos masivos en la opinión pública para que la gente se concentre la atención en eso. Bueno, ahora vemos lo que explica otras sustancias. Todos estos ensayos hasta ahora habían sido hechos con el LSD. Como he dicho, en Ecuador este caballero Plutarco Naranjo empieza a ensayar armina, que es como la primera proxigación a ocupar ayahuasca. La armina también en el 64 empieza a ser utilizada por esto, Lima, Ortiz y Hernández son peruanos. El 64 en Chile también el discípulo de Agustín Tellez que es Carlos Mariani es interesante porque desarrolla toda una línea de investigación en torno a probar plantas psicotomiméticas de la zona mapuche. A ver. Al sur. El mapuche es un pueblo indígena que está al sur de Chile que la región donde ellos viven es rica en herbolaria y a diferencia de otras zonas como acá que estuvieron más próximas a expediciones científicas con exploraciones. La botánica mapuche siempre ha sido como no muy conocida. Recién a fines del siglo XIX los monjes alemanes de origen alemán fueron los primeros que empezaron a hacer a primero hacer las traducciones del mapuzungún que es la lengua del mapuche del pueblo mapuche y empezar a hacer tratados de herbolaria, de plantas rescatadas. Hay un saber botánico muy rico que en la conferencia del jueves voy a explicar más un poquito de eso porque hasta el 40 hay investigadores por ejemplo hay una planta que es la tuba pubiflora que ellos la tienen como punitivo que tú te la das a alguien es como parecido al floripondio. Yo le quiero dar a alguien para volver loco así es mala onda. Y se sabe muy poco de eso el 40 llega un norteamericano a investigar esa planta hizo estudios farmacológicos él dice que el compuesto activo es atropina pero yo una vez estuve investigando buscando la tuve cuesta y los mapuches han cuidado muy bien su saber farmacológico el viaje de la machi que se habla cuando entran en cultrún cuando entran en guillatún que es su ceremonia todavía no se sabe si se acierta si ocupan alguna planta yo creo que más tiene que ver con el sonido del tambor que es como genera un estado pero los mapuches siempre han sido muy muy celosos en esos trabajos y este tipo el Carlos Mariani hizo dos libros que se llaman temas de hipnosis y temas de hipnosis sí y otro que se llama hipnosis y lo encuadra toda esta sustancia con un efecto hipnótico porque estamos asociados a la tropina la escopolamina a esa sustancia no fuerte no siguen fuerte así tiene la piñera ahora gobernando en el suelo porque matar hay un video la semana pasada de siete policías de fuerzas especiales que es como el Esmad tratando de meter a dos mapuches en un carro policial no podían no podían no podían no podían no podían no podían bueno después aparece la silocibina que voy a hablar después de eso que empieza a utilizar en San Pablo que lo ocupan hay unas tesis en 64 interesantes de dos tesis de medicina de San Pablo que yo no he tenido acceso a ellos solo leído la referencia señalan que la silocibina el compuesto activo de los hongos mexicanos, lo hicieron con buen éxito en el tratamiento del alcoholismo. Y en Uruguay también hay unos ensayos parecidos. Este caballero muy interesante, yo le dije, farmacólogo, ecuatoriano, don Plutarco Naranjo, y él explica muy bien cómo estos científicos veían el armina, el esel, el ayahuasca. En los últimos años, y en parte gracias a los éxitos terapéuticos de las drogas tranquilizantes, las drogas alucinogénicas, el utiliza esos conceptos, han dejado de ser consideradas como simples novedades de laboratorio, habiéndose comenzado a utilizarlas como herramientas de investigación en el difícil estudio del proceso psicopatogénico de las afecciones mentales. Esto ha abierto un campo fascinante e insospechado, que a pesar del poco tiempo transcurrido, ya ha sido muy rico en resultados. Tanto estos resultados como los obtenidos con métodos electrofisiológicos han arrojado nueva luz interesante, luz acerca del mecanismo de los procesos mentales tanto normales como patológicos. En los últimos años se ha avanzado así mismo en el estudio de los procesos bioquímicos del cerebro, y quizás no está lejano el día en que conozcamos con precisión el mecanismo fisiopatológico expresado en términos bioquímicos, de la esquizofrenia y otros síndromes mentales, y podamos al mismo tiempo disponer de una terapia apropiada. Esta es la inteligibilidad, es el cuadro que ordena la investigación para estos psiquiatras, para estos, este es farmacólogo. Como para ver los mecanismos, cómo se desarrolla enfermedad mental es poder analizarla, sistematizarla y encontrar una terapia. Vamos al paso a Argentina. En Argentina es interesante porque, bueno, Argentina, la gente que se metió en la psiquiatría, Argentina tiene una, extrañamente, yo creo porque le gusta hablar mucho tal vez, tiene una tradición psicoanalítica muy fuerte, a principios del siglo XX es un país que tiene más tradición psicoanalítica del mundo, uno de los más, todavía perdura el psicoanálisis, palabras psicoanalíticas de transferencia son usadas corrientemente en cualquier conversación en Argentina, y Edward Chorter, que hace la historia de la psiquiatría, ve el psicoanálisis como artefacto de una época. Una época fue de moda, tiene mucho de ver con las clases medias. Que, por ejemplo, a ver, hasta antes del psicoanálisis, ir a una terapia por algún problema de la, que podrían diagnosticar como enfermedad mental, era como algo de locos, de marginales sociales. El psicoanálisis permitió, y volvió moda, ir a una terapia, ir a conversar con alguien los problemas, y Chorter analiza el psicoanálisis en Estados Unidos, que salió arrancando del nazismo en Alemania, y el psicoanálisis igual allá fue como, tuvo muy asociado el ascenso de las clases medias en Estados Unidos, como mecanismo identificatorio. En Argentina yo creo que se puede aplicar lo mismo, por eso hay mucho psicoanálisis, y no en vano mezclan psicoanálisis con el CD. Pero hay mucho taxista psicoanalítico en la retina. Aquí el taxista es de... Sí. Y habla... Y el 56, publique su librito Mezcalina y LCD, ahí al tallafero reúne 300 casos de terapias con mezcalina y LCD combinada o individual, y forman todo un grupo. Alberto tallafero no es cualquiera, después... Perdón. Alberto tallafero inicia los estudios, pero después viene Alberto Fontana, que publica junto a todo ese grupo de investigadores, con Roberto Reynoso, Gasperino, Chableton, todo un libro dedicado a la psicoterapia con alucinógenos. Alberto Fontana en ese momento era presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. O sea, tenía un cargo gremial importante, editor de revistas, y la revista de neuropsiquiatría de Perú, perdón, de Argentina en este momento, aparece muchos artículos de psicoterapia. Lo ocupaban fundamentalmente... Llegaron a hacer ensayos con LCD con niños también, para terapia conductual. Hacían mucho... La idea, las terapias que hacían en Argentina era... Se juntaban en grupo en un departamento de clase media en Buenos Aires, tomaban LCD y empezaban como terapias de grupo. Aplicaban terapias de grupo, conversación, y la mezclaban, después también la llegaron a mezclar con espacios de comida, llegaba a comer, y también con música. La UNICE. Ya, en... Vamos a México ahora. En 1957, María Sabina, la que aparece en la foto, es un artículo de Albert Hoffman, que fue publicado en una revista mexicana, en investigaciones sobre los hongos alucinógenos mexicanos, y la importancia que tiene la medicina en sustancias activas. Gordon Wasserman, un banquero de Nueva York, era experto en zetas, en hongos, y él hace tiempo venía trabajando a María Sabina, yendo a verla para que develara los secretos de... porque se sabía a través de grabados, a través de los códices mayas, que había alguna sustancia que se consumía y que no era el mezcal, había otra cosa, no sabían ser una planta, ser un hongo, y como el contexto de Inquisición durante siglos hizo que los mumpullos y los indígenas como escondieran este saber, o sea, lo... o lo tamizaran. Y en 1957, justo Gordon Wasserman consigue, de tanto trabajar a María Sabina, que ella le muestre la zeta, lo haga probar, en la filma, y que hace Gordon Wasserman, toma de estos hongos y se lo envía a Albert Hoffman, que está en Basilia, y él sintetiza la psilocibina, al poco tiempo. Hay, por ejemplo, ese es un artículo de Hoffman, donde, ahí está el asilocibina, y también lo encuadran como para estado de angustia, y la empiezan a... también la empiezan a hacer distribuir de la misma forma como la anterior, o sea, la mandan a psiquiatras para que la ensayan. Pero en 1902, años después, rápidamente, Dionisio Nieto, Dionisio Nieto interesante porque era un psiquiatra que peleó en el frente de Madrid de la Guerra Civil Española, dedicó su tese a la psicosis de guerra, y después él era republicano y huye para exiliado en México. Muchos científicos republicanos se fueron para México, o sea, fue un gran aporte importante a la institución de la científica allá. Y Dionisio Nieto llega a México, y el 59, él ya el 57 empieza a publicar una revista que se llama Revista de Psiquiatría y Neurología, y él está muy interesado, él es muy antipsicoanalista, y está interesado en buscar mecanismos para mostrar que la enfermedad mental no es orgánica. Y en 59, a dos años después de que se supiera el tema de los hongos, él hace ensayos con el Oluquipeyote y el Ongo Estrofara Tucubensis, uno de los varios tipos de hongos que provocaban efectos, y lo encuadra como psicosis experimental, el mismo encuadramiento que hemos visto hace poco. Y a la vez, en 1961, él desarrolla blocadores psicosisperimentales, la fenotracina, la reserpina, el ácido erótico, y la clorpromacina, que después le llaman clorporzamina, que es el primer neuroléptico. Y ahora llegamos al final de esto que es, y ahí nos encontramos en el tercer congreso latinoamericano de cicatría, donde las ponencias principales son de Dionisio Nieto, este mexicano, y Edmundo Fischer, un psiquiatra argentino, la violencia principal de drogas y plantas psicotrópicas latinoamericanas, es muy buena ese artículo, y hace como un repaso por los ensayos que se hacen en América Latina con estas sustancias, las posibilidades, pero decretan que no tienen ninguna utilidad terapéutica, y que produce estado de psicosis. Edmundo Fischer, en su artículo, en el segundo artículo principal, que era argentino, primero, él no cita nada, no aparece la cita, no los menciona nada del grupo de tallaferos de los argentinos, de hecho, Fontana pierde, deja de ser, el tema de los ensayos con el S.D. llama mucho la atención en Argentina, y cuando a fines de los 50 tiene que renunciar a la dirección de la asociación psicoanalítica, caen de gracia, y todos estos que ensayan con el S.D. como que son como, viven el ostracismo de la fuerza de la asociación psicoanalítica. Edmundo Fischer, otro psiquiatra argentino, dice que el interés por drogas alucinógenas es para producir un choque psíquico, o sea, está habiendo todavía dentro de la inteligibilidad del electrochoc, del cardiazol, es decir, la idea como se ocupan como terapia. Es un interés fenomenológico puro, o sea, solo sirve para observar cómo se desarrolla un cuadro psicopático, y también permite establecer relaciones en efecto drogas-enfermedades mentales, o sea, lo que permite sustentar la teoría de los errores metabólicos y un origen endotóxico de la esquizofrenia, o sea, para responder al psicoanálisis. Y también es importante por su acción psico-disléptica, o sea, modificadora de la percepción. Fischer es el artículo del 64, pero si uno al revisar la revista de cicatría, yo al iniciar esto no pretendía encontrar esto, pero en la misma época del 52, 53 en adelante, la revista de cicatría, que antes era como una revista científica, con su texto bien presentado, empiezan a hacer inundades de publicidad de la industria farmacéutica. Estas son algunas, por ejemplo, y la clorpromacina, que había desarrollado como bloqueador de psicosis experimentales Dionisio Nieto, fue el primer neuroléptico que realmente la industria farmacéutica les permitió darse cuenta que si investían 5 años en investigación, podían tener un medicamento que les iba a reportar muchas ganancias. Y por ejemplo, uno rastrea que en esa época empezaron a haber distintos congresos, coloquios sobre no de la droga en cicatría, lo que se llama la segunda revolución psicofarmacológica. Entonces, en el coloquio, por ejemplo, en Chile en 1954, hay otros que se hacen en Argentina en 1956, hay otros que se hacen en Perú un año después. Por ejemplo, en las nuevas drogas se presentan tanto el Sb25, la clorpromacina, la reserpina, la ceclonol, el meprobanato, la promacina, y es como una revolución porque realmente los psiquiatras creen que están, por fin pueden encontrar una cura a la enfermedad mental, sobre todo con los neurolépticos. Entonces, de alguna forma, se podría decir que las sustancias, los enteógenos, cuando fueron tomadas por la cicatría, les sirvió para articular el camino endotóxico a la replicación de la enfermedad mental, pero rápidamente fueron abandonados y viene toda la industria farmacéutica a generar todo este tipo de sustancias. Después surge el artán, el aeroperidol, por ejemplo, en esa misma época se difunde que el litio servía para algunos estados de psicosis y el litio jamás había sido ensayado en las sustancias que se encontraban en todos lados. O sea, pasó mucho tiempo y como no entraban estos circuitos de comercio de la industria farmacéutica, o sea, entró en su momento por la obviedad de su uso, pero siempre había estado como olvidado. Y las conclusiones que yo puedo provisor es que... Bueno, las conclusiones que podemos sacar con la psiquiatría experimental abre camino a fundamentos biológicos sobre la etología de las enfermedades mentales. Los psicotrópicos son los primeros psicofármacos y que sustentan la explicación endotóxica a las categorías diagnósticas. Creo que este es el tercer punto más importante que más de interés de nosotros que estamos acá es... Desde ese momento hubo un principio de encuadramiento como psicosis experimental que impone límites cognitivos a los efectos observados sobre esta sustancia. Entonces ahí primero se le niega las posibilidades terapéuticas a partir del año 64. Y segundo, un principio de inteligibilidad que demarcará toda nueva sustancia con efectos sobre la consciencia, aunque farmacológicamente sea totalmente diferente como productora de psicosis experimentales. Por ejemplo, el 56, una investigación que está haciendo Garson, un inglés, por ejemplo, él está investigando cuándo se escribe la psicosis anfetamínica, que fue escrita en el 58. Y es la misma categoría, psicosis. Yo no tengo la fecha exacta, pero por el MDMA, el éxtasis, la metilmedioximetanfetamina, también es descrito hoy día como psicosis experimental. Entonces cada sustancia que aparece nueva, los psiquiatras, la psiquiatría oficial, ya tiene el molde inmediato para instalar la etiqueta dentro de este cuadro y negarle utilidades terapéuticas. Segundo, indexarle la sustancia a sustancias prohibidas. Y bueno, el cuarto punto, que te das cuenta al revisar la ministra de la psiquiatría, que la psiquiatría sigue el camino en el neuroleptico, o sea, clausura estas sustancias, pero el camino en el neuroleptico es como principal terapéutica, que es lo que se llama la era del Prozac, y se ha investigado más hoy día últimamente, y hay muchos muy buenos libros sobre eso. Bueno, lo dejo hasta acá, espero que le haya interesado y abierto el espacio de preguntas. Bueno, damos por terminada entonces la charla de hoy. Muchas gracias de nuevo, Mauricio, por acompañarnos y darnos este recorrido tan fantástico por el uso psiquiátrico de estas plantas y estas sustancias. Les recuerdo que Mauricio va a estar también el jueves en el Jardín Botánico.